¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Estoy bien. Dime, ¿quién ha sido? ¿Quién? Ese chico que vive en frente de casa. Ese que conozco de toda la vida. Bueno, dime, dime, ¿qué te ha hecho? Dime, ¿qué? Primero empezó a tocarme, empezó a manosearme. Le dije que se detuviera, pero no me hizo caso. Le pegué una bofetada y entonces se enfadó mucho. ¡Empujaba el coche! ¿Seguro que estás bien? Sí. ¿Por qué no entras en casa y tratas de calmarte? Arréglate un poco. ¿Qué pasa? ¿Quieres algo, capullo? ¿Quieres algo? ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es mío? Cabrón, te juro por mi madre que si vuelves a tocarla, te mato. ¡No dispare! Esconde esto. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Eh? Sí. Sé que hay mujeres, por ejemplo, mis mejores amigas, que habrían dejado a su novio en el momento en que les hubiera dado un revólver. Pero yo no. Si he de decir la verdad, esto me puso cachonda.